que enviaron al chat de Denuncias T13, los vecinos de Villa Las Casas nos contaron lo que vivían en ese sector de Cerrillos. Pueden estar ellos haciendo los virajes 15, 20 minutos y en horas punta, eso es súper complicado. Quizás si eso hubiera pasado una sola vez, los vecinos no se molestarían, pero llevan años con camiones así, que se suben a las veredas, arrasan con árboles y paralizan todo, todo. Conocimos su historia y a casi un mes de contárselas a ustedes, este es el resultado. Empezaron los trabajos después de un par de semanas de la visita a ustedes. Aquí se repararon la reja perimetral completa, también se hizo una pequeña extensión para evitar el paso de los camiones y bueno, la señalética que no estaba, también se nos arregló las soleras que estaban destrozadas por el paso de los camiones y la otra señalética de lomo de toro. Para ellos, lamentablemente, era costumbre ver camiones haciendo las maniobras, incluso hasta acá arriba, para poder entrar en esta distribuidora a quienes los vecinos pedían hacerse responsables. Bueno, acá, ahora no se notan por la crecida del pasto, pero aquí es donde se veían las huellas marcadas, donde pasaban los camiones detrás de la banca y ahí hacían el recorrido para poder dar la vuelta. Y gracias a la reja ahora que colocaron, la extendieron y ya los camiones ya no están acá, no pasan. La reja evita que los niños tengan accidentes, las pelotas llegan ahí, o sea, podemos estar más tranquilos. Barreras que más allá de lo estético ayudan también en temas como ese o algo más simple como saber qué cruce de calles es. Para evitar los movimientos excesivos y que las rejas se mantengan, el cemento más nuevo de color da cuenta de cómo la empresa también amplió la entrada para que el viraje fuera más cómodo, tanto al intentar ingresar camiones de su flota, que son más pequeños, o los de los proveedores, que son más grandes. También ellos se comprometieron a que cualquier problema que tuviéramos a posteriores, tenemos ahora una comunicación y vamos a poder arreglarlo y solucionarlo, como esperamos que siempre fuera. Un ambiente que mejora entre estos vecinos y la empresa que lograron llegar a un punto de acuerdo para todos tener un día a día mejor.